¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh, eh! Bájame la voz, bájame la voz. Vengo a decirte los nuevos reglamentos. Tú sabes que tenemos una nueva administración. Este restaurante se llama Restaurant Feng Shui, donde todo es Kenichi, todo es paz, todo es armonía. No quiero escándalo. Ah, usted no quiere el gobierno. No quiero escándalo. Aquí todo es paz, armonía. No quiero escándalo. Permiso. Sí, ¿qué desea usted? Sí, lo que pasa es que yo lo llamé para eso. Yo quería, por favor, un servicio de camello a la gordo blanco. ¡Camello! No, no, no. Por favor. Mira, te puse comunicación aquí. Mira, eso que está ahí. ¿Y cómo le meto el camello a él? No, no. Ese brazalete tiene un comunicador con el cocinero. Mira, mira, esto es para comunicarte. Ah, esto, pero esto me lo regaló. Sí, tú ahora dices, adelante, cocinero. Cocina, adelante. Sí, camello a la gordo blanco. ¿Camello cómo te lo quiere, camello? A la gordo blanco. Sí, a la gordo blanco. A la gordo blanco, ¿te lo quiere? Así es, camello a la gordo blanco. ¿Y con qué lo quiere? ¿Con papa o con...? Espérate. No tiene que mover tanto la mano. Tú nada más le dices, camello a la gordo blanco, cambio. ¿Cambio? ¿Cambio? No, no, camello a la gordo blanco. ¿De cuándo usted tiene? ¡Qué fiaba! Perdón, que esto es nuevo, esta tecnología. Sí, tú cuya y dices, camello a la gordo blanco. ¿Camello a la gordo blanco? Cambio. Sí. Y ya, suéltalo, ya. ¿El grillo de la mesa 2? No. La señorita de la mesa 2. La mesa 2. Con papa maja, por favor. Con papa maja. Exactamente. Ya tiene la orden. ¿Usted cree? Aquí todo es con calma, no quiero escándalo. Mira, yo te cancelo a ti. No, no, no. Si te oigo voceando, te cancelo. Porque es que esto es un restaurante que hay paz y armonía. FENCHUY. ¿Todo es el nombre? FENCHUY. FENCHUY, FENCHUY. FENCHUY. Así que si te oigo con un escándalo, te cancelo. FENCHUY. ¿De acuerdo? Todo con calma, paz y armonía. No, tranquilo, perdón. Confío en ti, mozo. Perdón, jefe, porque usted es uno novato. Y cuando tú veas que vas a perder el control, ponlo debo así. Sí. Así. Míre, estoy buscando la energía del cosmos y todo paz y armonía. Y hace así. Cosmo. Y ahí está con energía. Así que ya tú sabes, paz y armonía, cero escándalo. ¿De acuerdo? Ya tú sabes. Ahí lo tengo así. FENCHUY. FENCHUY. Ya tú sabes. ¿Cómo es que Maduro es presidente? Te estoy sintiendo, el FENCHUY. Te estoy sintiendo. Eso es lo que quieres. Ay, mi amor. Ya. Vámonos, mi amor, vámonos, vámonos. ¿Pá dónde? Que tú ya tú invitaste a cenar, camina, vámonos. Ya tú terminaste de trabajar. Esta es la hora. No, no. Lo que pasa es que el jefe está ahí. Yo no puedo abandonar el centro de trabajo. Porque dime tú que yo lo dejé aquí. El jefe llegó ahora. El nuevo. Acuérdate que vendieron el restaurante y ahora tú es FENCHUY. Sí. Tienes que hacer así. Bueno. Pero tú y yo... Una vaina así, ¿cómo así? Tú y yo cumplimos aniversario y entonces, ¿qué hacemos? No, no. Entonces te invito a cenar aquí. ¿Aquí? ¿En tu lugar de trabajo? No, pero tú eres fuerte. Óyeme, óyeme, nosotros tenemos una ventaja muy fuerte en este restaurante. ¿Cuál es la ventaja? Yo me doy un descuento aquí. ¿Tú? Es uno maldito descuento. Oye, yo he bajado hasta 50% aquí. ¿Qué? Oye, yo he sabido quitarme hasta la propina para que esto salga barato. ¿Fiero? Óyeme. ¿Eso es lo que yo me merezco? ¿Fiero? ¿No descuento? No te cuento nomás. Lo importante es que nosotros estamos juntos. Lo que pasa es que el jefe mío está ahí. Allá adentro. Entonces yo no quiero que ve, que encuentre todo vacío. Porque no, no, no. Siéntate, déjame ser aquí en tu lugar de trabajo. Qué vergüenza. Te puedo recomendar los mariscos. ¿Los mariscos? Ay, sí. Perdón. Tenemos una mariscada completa. ¿Tú sabes lo que se llama? ¿Tú sabes una? Una Jari Ramirez con salpicada. ¿Qué? Salpicada de Sanchís. ¿Cómo? ¿Es caro ese plato? Es carísimo. Pero yo te lo doy barato, mami. Bueno, pues tráeme ese. Y cada vez que... Perdón. Es que mire, derrame un poco de vino aquí y se me cayó. Alombró, remita se lo limpiando. ¿Tú me lo puedes limpiando? No, claro. ¿Y cómo diablo tú le estás limpiando a ella? Con la mano. Pero tú te estás volviendo loco. ¿Por qué es que tú le estás poniendo la mano a ella? Yo soy la mujer tuya delante de mí. ¿Tú no estás haciendo eso? Sí, lo que pasa, mami, que yo estoy trabajando en estos momentos. Ah, por eso que tú vienes a traer los cueros aquí. No, 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 no. No, 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 no. Qué graciaos. Ah, pero ve acá. Falta de respeto. Yo estoy consumiendo. Ah, tú estás consumiendo. Pero será otra cosa que tú estás consumiendo. Porque le estás clavando los cojos al medio mío. Mi amor, me va. Mi amor, me está violentando mi trabajo. Qué vergüenza. Que aquí no se quiere... No, nada. Ah, tiene un... De precios. De diablo. Bueno, señorita, ¿usted quiere algo más? Sí. Lo que pasa es que, miren, no me trajeron el corcho para yo le... ¿Concho? Sí, claro, para yo saber si el vino es origen 8. ¿Origen 8? Sí, trágame el corcho, por favor. ¿Y tú le vas a traer el corcho? Tengo traído el corcho. ¡Mira, corcho! ¡Ame el favor! ¿Tú quieres que yo te mette el puño aquí mismo? No, mi amor, tengo que traer el corcho. Esa mujer seguramente es la tuya, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. ¡Diablo, pero con mi cara me gusta el tiempo! ¡Oye, no quiero con los coños, óyeme! No, 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 no voy a buscar el corcho. Mi amor, tú sabes que yo vengo ahora, mamá, etcétera. ¡Trabaja, pantera! Pero, ¿cómo? Mira a Carolina aquí, ¿no? Oye, yo lo que te voy a decir. Ten mucho cuidado con el marido mío, oíste. Ten mucho cuidado con el marido mío. Que te estoy acechando. Que sé que son ustedes las mujeres. Vienen de qué? A comer gratis. Ah, con sonido, ¿verdad? No, 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 no. Usted me va a dejar... No te apures. Ay, gracias. Mira que namera eso. Ah, el corcho. El corcho. Ay, corcho. ¿Y qué tú me vas a traer a mí? Ay, corcho. ¿Qué tú quieres comer? Yo tengo hambre, yo estoy muriendo de hambre. Ya te dije... Óyeme lo que haces. ¡Oye! ¡Qué falta de respeto tú hacerme esto! Entonces, con la mujer tuya, con la novia tuya, con la mujer... ¿Qué? Esta doña vino sola. Víale, dile, mami. ¿Qué? No, 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 no. Mami, siento, tío. Tenemos 40 años. 40 años juntos. Sí. Y nadie nos va a separar. Nadie nos va a separar. Mira, oye, cuando nacimos nosotros, eran dos incubadoras. Y yo de la incubadora le hacía así, pegado del cristal, y que... Amiguita. Amiguita. Así es que somos. De la incubadora. Así es que somos. ¿Qué? Dejen ese demonio tranquilo. Pero dime, 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 dime. Jamán. Jamán. Eh, mire. Eh. Eh. Ay, no. A mí, mire, tú estás cambiando... No, 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 no. No, es que mira las servilletas, que no me trajo servilletas. No me... Ay, yo... Ahora, amores, te traigo el servilletas. Ay, este, amores. ¿Por qué, diablo, tú le tienes este, amores? Ay, qué... A mí, tú nunca me dices, amores, diablo, yo me estoy jartando. Yo te digo, mami, ay, amores, pues, son clientes, pero a ti, mami. Ay, ya me hace el hambre, se me sigue agachando, para verle qué, los panties. No, 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 los panties anda en jean, mira. Mira, te lo está imaginando, los panties, te lo está imaginando. Usted está rica, usted está rica. Yo estoy muy cansada, de verdad. No te pongo, vengo ahora, servilletas, espero que tú vas a querer, mami, para yo buscar... Bueno, yo quiero, eh, 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 un vino también. Un vino, ¿te quieres? Un chandó con fui. Ese es que yo quiero. Ese es que quiero. Yo, entonces, tengo que dar la vuelta, porque como es con fui, hay que sacarlo por atrás. Ese es que no, 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 no. Ten mucho cuidado con Marion. Sí, yo soy loca, mi amor. No, espérase, usted comienza a raya cuando le traiga el plato. Ah, pero sí, qué mal que la doña... Ay, ¿por qué tú la estás cuidando a ella tanto? Porque es la cliente. Ah, la cliente, yo soy la mujer tuya. Pero soy la mujer tuya. Ya, mire, disculpe, ya, 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 mire, ¿qué tengo un hacer? Mire, usted me puede traer otra botella de este mismo vino? ¿Otra botella de este mismo vino? Tráiganmela, por favor. Pero yo te pedí el maú con fuí. ¿Qué? Echazó con fuí y te mandé a pedir yo. Yo tengo la botella de maú con fuí, pero estoy metiendo y vino la fuerza adentro. ¡Diabro! Es que no está en el descuento. No está en el descuento, no te apures. No, seguramente ya tú tienes el whatsapp. No, no, no. Yo no tengo internet, yo estaba pidiéndole a la... ¿No tiene internet? Se lo estaba pidiendo a él. Se lo destapé, miren. Pero sí, déjame coger. Fue tu cinco estrellas. ¿Y por qué te agacha? ¿Por qué te agacha metiendo el vino a ella? Que por qué yo me agacho. Sí, ¿por qué? ¿Por qué tú le preguntas eso a Javi, ahora mire? ¿Cómo que por qué me agacha? Marina, a mí no tiene nada que ver en esta conversación. Ay, vaya, tú me tienes alto. Yo estoy en mi horario de trabajo. Y tú vienes aquí a bolcotearme mi empleo. Usted me va de aquí. ¿Y usted también se va? ¿Y por qué yo me voy? Porque está haciendo bulla. Pero usted también está haciendo bulla. Bueno, vamos los tres. Ay, llévenme. ¡Cállate! ¡Cállate!